Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo a Spy por Family Capítulo 7, estamos en directo en Twitch Mira esto, mira esto Mira esto, amigo ¿Por qué no me sigues en Twitch? Mira lo que te pierdes Es que eres bobo, hijo, eres bobo Eres bobo, ya, please, paren, paren Paren, 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 parad, parad, parad No, no, ya, Mero Ya Ya basta, Freezer Paren, que de comentar algo, ya me te curas ahí Eh, vale, capítulo 7 Bueno, a ver, el capítulo anterior Anya tuvo su primer día de colegio Ya lo sabéis, de ahí viene esa cara Y le sopló un puñetazo Digno de, digno de su madre Digno de su madre Y la mandó a Oklahoma, mandó al chaval Del cual tiene que hacerse amigo Lo mandó a tomar por el culo Con lo cual, no es que empiece muy bien esta relación Pero bueno, veamos ahora como sigue Esta historia, como prosigue Anya En el colegio, vamos a ver como sigue Esta wea, chicos, vamos a seguir Si aún no me sigues en Twitch, sígueme Por tu vía Guaku, guaku Guaku, guaku Loido-san Písame Tiene cara de Bueno, más que La verdad Todo para que se haga amigo Y lo primero que hace es Meterle un puñetazo Ganado La verdad La golpiza se la ganó Joder, hay que decirlo Lleva una negativa ya ¿Y por qué Anya? ¿Por qué se le ganto? Ha hecho una amiga Ya salgo No ha salido muy bien la cosa, la verdad Le dio un puñetazo nada más empezar La verdad se lo ganó, eh Se lo ganó El puñetazo se lo ganó Pulso el chaval Ya verás como no molesta más a Anya Ya verás como no la molesta más Qué temazo, joder El emote de Anya, tío Es lo mejor que he puesto mucho tiempo, eh Blackmon Vamos Uyork, písame por favor Na, 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 na Tiene post este capítulo Maravilloso Se cayó Ah, me encanta, tío De verdad No puedo parar de escuchar este operativo Te lo juro, eh No puedo parar No puedo parar Segundo hijo Del objetivo Uf, Jor de fin despertada Mírala, qué mona Qué mona Se me da como la caca Lo siento Imagínate despertar al lado de Jor Sería God, la verdad Gracias por los 20 bits 25 bits Salud, muchísimas gracias Un sueño, eh Que nunca podrá cumplirse Pero bueno Que yo no pongo los anuncios Que yo no hago nada Eh, qué mona Qué mona Uf, este dibujo Confiemos en Anya Confiemos en Anya Procede a meterle otro puñetazo Ojo Olé Me da vergüenza Pobrecita, no Quiere disculparse y no la ha dejado Pobrecita, no la dejan disculparse Bien hecho ¿Es algo? No, no, no creo No, no, no Aquí pasa algo La Anya violenta No, Anya, no, no te rayas, eh Oye, eres súper lista Oye, eres súper lista o qué Es que vaya puñetazo le sopló, eh Lo dejó verando la semana Yo aquí veo una cosita, eh Yo aquí veo un poco de love, eh Cuidado Los que se meten a hostias se desean Bueno, no era así Pero Ya empiezo a leer cositas, eh No, no se duerme Anya, no Anya Anya, Anya ¿Y se duerme? Bueno, soy yo, en verdad Soy yo Bueno, iba a decir No, 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 no No te duermas Pero yo era así ¿Quién estará allí? ¿Quién será ese rubio atractivo con esa espalda tan grande? Ese culo lo conozco Ese trasero me suena Es Dios Es Dios Es Dios Puta Anya Hostia, Anya no puede ser tan No es que no puede ser tan grande, tío Vale, yo creo que sí que le conseguirá pedir perdón Yo creo que sí que le conseguirá pedir perdón Pero al final de la clase Yo creo que sí, eh Pausa para la comida Sorry Puto Lloyd Los mensajes subliminales Pero este tío es la polla Hostia, los mensajes que le está soltando, tío La madre que lo parió Espera, 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 espera Un momento Para, para Un tiempo, por favor Un tiempo Que me está dando algo, tío Hombre, ¿esto qué es? Sorry, 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 sorry Que me estoy muriendo Dame un segundo Es como yato Están todos lados, tío Hostia, puta Uy, qué risa, joder Que me, que Ay Me lloro y todo, tío Es que Y las caras de Anya Es que me cago en la puta Me muero, tío Ojo Ojo Me despido Ojo A que se disculpa él Nah Como se disculpe él Uy, esto es amor Uy, la gusta Es masoca, eh Es de los míos, eh Es de los míos Es de los míos Es de los míos Le gusta que le peguen Es de los míos Perdón Como le diga Perdón A este niño, eh Damian ¿Será got O será imbécil? ¿Qué? ¿Anía mapache? Oh, no Anya No me llores Grande Anya Oh Es que Anya Ser de luz Está rojísimo Está rojísimo Está rojísimo Está como un tomate Qué mono Nah Esto sí para mismo, eh Mira que mola Amor, amigo Esto es amor Es amor Qué dibujazos de Anya, eh Me estoy enamorando hasta yo, eh Lloyd, no te rayes Que le ha perdonado Solo que está enamorado No te rayes Que está enamoradísimo Perdido No te rayes No te rayes Que está enamorado Perdido, chaval Está enamorado El cole me da miedo Y está buscando algo Joder Y mira que he dicho Mira que he dicho Lo del amor Al mínimo signo De amor Al principio Cuando no era tan claro Es que soy la hostia Aunque a ver Se solía Ya solía, eh El haki ¿Cómo? Le voy a petar el cerebro a Anya, eh Hoy mi haki está muy fino, eh Está muy... Mala idea No sé por qué Pero no esperaba Que fuera algo así Matemáticas de York Ni a mí con mi edad O sea Tú ahora eres parte de la familia No se ha fugao, ¿verdad? No se ha fugao, ¿no? No, no Ah, vale Sí, capaz la veo, eh Capaz la veo Estudiar es una puta mierda Es una teoría casi Acelerada Pero el fandom Claro, claro Ya lo sé, ya lo sé Ya sé que Anya es más pequeña De lo que dice Ya lo sé que es pequeña Y encima es una escuela de élite Con lo cual ¿Cómo? ¿Dotado? Bueno, Anya es un ser de luz ¿Para qué estudiar si sabe leer la mente? Yo es que no estudiaría una puta mierda Si ya no estudiaba Sin saber leer la mente Sabiéndole leer la mente No estudiaba en mi puta vida Le doy a la mente Del listo de clase Y a chuparla Y es cierto Tú eres parte de la familia Bien Bien ahí Bien, así me gusta Así me gusta Así me gusta Efectivamente Aunque ya lo ha hecho La verdad es que La madre que la parió Anya God Es que Anya God Anya God Por papi Sí, por favor Oh, mira Qué mona, tío Es que Si no tengo una hija así No quiero ninguna, ¿eh? ¿Le falta un Waku Waku? No sé, lo sé Hay post, hay post Lo sé, lo sé Tranquilo, tranquilo Sé que hay post Pero a ver el ending Waku Waku ¿Te imaginas? Me hubiese volado Uy, pero El hecho de que haya post Me da mal rollo, ¿eh? ¿Por qué hay post? Así ha acabado bien ¿Qué van a mostrar? Me van a joder la vida, la verdad Me van a joder la vida A posqueritos, ¿verdad? Sí Me van a joder la vida A posqueritos Ya lo sé Me voy a salir El amor propio Por cierto Leo Tienes un ego Hasta las nubes Para ya, por favor Sí, tú es lo que a veces Me gusta más el anime, tío Y mira que en principio Antes de ver ningún capítulo Le diría Bueno, este anime Dicen que va a estar God Pero no me llaman No me llaman la atención Capítulo 1 y dije Buah, espectacular Así fue Y luego 2 aún más Y luego 3 aún más Y luego 4 más Y 5 más Y 6 más Y 7 más Y cada vez me gusta más Joder Esto lo juro Cada vez me gusta más, ¿eh? Na, 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 na Na, 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 na Es que no se puede ser más mona, tío A ver el post Venga, rayame Déjame una semana jodidísimo Hazlo El hermano de York Hostia, no me acordaba de esto Claro, él no lo sabe Claro, él no lo sabe Eficíma 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 Hostia A conocer al nuero, tú El nuero es, ¿no? Dios Capitulazo, tú Capitulazo Y la puta Anya, tío Mira, entre lo de Lo del sorry en el colegio Cuñao Entre lo del sorry en el puto colegio Que estaba sorry, sorry, sorry El puto Lloyd Mandandole mensajes subliminales El hijo de la gran puta Anya Para que pediese perdón Los momentos de Anya Que está preciosa Desde el punto de vista de Damian 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 está en love ahora mismo con Anya Cosa que encuentro normal Es que decirlo Lo encuentro normal Porque Anya Se ha puesto rojísimo, la verdad Se ha puesto rojísimo Y ahora con lo de Ir durmiendo Hay que sacar motos por la madre Y luego Mamá No mueres a papá O sea, puta Anya Es que Nah, espectacular Este anime se la apoya, tío Este anime se la apoya, tío Maravilloso, tío Maravilloso Cada día me gusta más, de verdad, eh Cada día me gusta más Para la gente de YouTube Suscríbete Activa la campanita Sígueme en Instagram Twitter, Facebook Tito que en Patreon Deja tu me gusta, evidentemente Si te ha gustado este capítulo Y si no, pues Te reviento a hostias Y, joder Ven aquí a Twitch a verlo Con nosotros A gozarlo en directo Con los emotes El chat Y la madre que nos parió Así que, amigos Vénganse Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo ¡Guac guac! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.